escuchas trotamundos del español el podcast de profe de l para estudiantes de español donde te invitamos a recorrer diferentes países junto a nosotros y conocer las variedades de esta lengua comencemos hola qué tal te doy la bienvenida a un nuevo episodio me llamo marco y soy el presentador de este programa en este episodio de trotamundos del español te quiero invitar a conocer el valle de la luna un lugar ubicado en el desierto de atacama chile el desierto más árido del mundo has escuchado acerca del valle de la luna antes pues si no en este episodio lo vas a descubrir antes de comenzar me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de iniciar este episodio cómo te imaginas este lugar llamado valle de la luna cómo serán los paisajes y el clima en el desierto más árido del mundo están listos acompáñenme entonces en este nuevo viaje de trotamundos del español vamos me encuentro hoy en san pedro de atacama conocida como la capital arqueológica de chile una ciudad del norte de este país cerca de la frontera con bolivia y argentina san pedro de atacama pertenece a la región de antofagasta es un lugar con un clima desértico que se ubica a unos 2500 metros sobre el nivel del mar un oasis en medio del desierto es un día soleado perfecto para recorrer y comenzar nuestra aventura por el norte de chile desde san pedro me preparo para visitar el valle de la luna un paraje desértico y uno de los puntos turísticos más importantes de chile en san pedro tomó el transfer que me llevará al valle para conocer este hermoso lugar ya estoy listo para recorrer y conocer este lugar junto a mi guía turística de la agencia marco expediciones sofía qué tal sofía un gusto conocerte hola buen día igual igual para mí encantado sofía cuéntanos cuáles son algunas características del valle de la luna bueno el valle de la luna se ubica a una altitud de unos 2450 metros sobre el nivel del mar muy similar a la del pueblo de san pedro atacama está ubicado en la cordillera de la sal que es lo que le da sus características es una esta es una cordillera que más bien es una cadena o cordón de sal todo este sitio se caracteriza por tener levantamientos de minerales principalmente distintos tipos de arciolitas de colores pardo rojizo de arenas de grano fino grueso y toda esta toda esta formación están compactadas principalmente con sal con carbonato de calcio y eso magnesio otros minerales que son presentes en esta cordillera vale entonces levantamientos de tierra con sal y otros minerales y sobre el clima de este sector cómo es es un lugar bastante desértico que se caracteriza principalmente por el clima de la puna de atacama donde vamos a ir a unas horarios de la tarde con una muy alta radiación solar que es característico al de este clima un clima árido que significa poca o nula agua ya que en este lugar llueve muy poquito unos 10 milímetros al año aproximadamente entonces principalmente lo que vamos a ver es un paraje desértico bastante árido donde nos vamos a encontrar paraná fauna nativa muy poquita vegetación principalmente van a ser las las formaciones desérticas del valle del alma y ya que un lugar desértico y árido cuáles son algunas recomendaciones para visitar el valle de la luna nosotros lo que más recomendamos es ir cómodo vestidos con lo que a cada persona le parezca cómodo en realidad recomendamos zapatillas de trekking porque igual caminamos bastante y sobre todo llevar bastante agua para beber recordar que vamos a estar en un lugar sin sombra con mucha exposición al sol por lo tanto recomendamos también llevar gorrito lentes y una mochila con todas estas cositas para beber y abrigo para la tarde ya que siempre después de la tarde ya hay más viento super hoy al ver este valle tan bonito tan bien cuidado me imagino que debe estar protegido todo esto no de hecho el valle de la luna en el año 1982 se le declaró santuario de la naturaleza y también pertenece a la reserva nacional los flamencos todo esto se hizo con el objetivo de la preservación y la conservación geomorfológica del lugar y también por su alto contenido arqueológico y la geografía única que da interés para estudios e investigaciones entonces mucho de la de lo que hoy en día se le protege es por esto que es muy único y por lo mismo también se le da este cuidado y esta declaración a nivel nacional claro lugar único mi primera impresión es que se parece a la superficie de la luna las erosiones de algunas rocas parecen cráteres lunares se llama valle de la luna por eso eso es una teoría pero por otro lado en la teoría principal es que bueno en el valle de la luna hay distintos tipos de sales y hay un una sal que se cristaliza que se llama selenita que parecen como espejos en el suelo uno mira y son muchos espejitos como que van brillando los cristales de sal según la mitología griega se le dio la denotación a la diosa selene que era la diosa del la de la luna en verdad la luna se le dice selene en la mitología griega que después también fue adoptado por la mitología romana entonces se decía que la diosa que era así una mujer preciosa de tez blanca con su vestido ella iluminada la noche y así permitía a todas las personas iluminarlas realmente la noche acompañar y así es como al valle de la luna se le dio esa anotación por selene por la selenita que está asociada a la luna por eso se le dice valle de la luna ah ok o sea hay varias teorías del nombre del valle de la luna ya sea por la apariencia o por la presencia de selenita si de hecho en luna llena ahí es donde más se reflejan estos cristales de selenita entonces ahí se potencia aún más su nombre luego de hablar acerca del valle y compartir mis primeras impresiones nos preparamos para conocer más de este lugar declarado santuario de la naturaleza en 1982 lo que permite su protección y conservación el interior del valle de la luna tiene una extensión de 12 kilómetros cuadrados es posible recorrerlo en 3 o 4 horas en vehículo o medio día si andas en bicicleta nuestra primera parada la hacemos en las cavernas de sal unas cuevas que se forman al interior de la cordillera de la sal acá es posible encontrar túneles y senderos empinados bajo estas formaciones rocosas hoy en 2022 debido al riesgo de derrumbe no es posible recorrer su interior pero si vienes en el futuro y tienes mejor suerte que yo quizás el acceso estará permitido nuevamente si los estudios determinan que es seguro ingresar a estas cuevas en medio del desierto sofía que nos puedes contar acerca de las cavernas o cuevas de sal si las las cuevas que se van dando de sal son dadas por el ambiente cárstico ambiente cárstico a qué se refiere eso significa de que el agua va entrando por las fisuras de las corrupaciones que viene cargado de CO2 entonces empieza a filtrarse con un ph muy ácido lo que va haciendo que se va disolviendo por dentro esta formación ahí va dando origen a lo que son las cuevas o las cabenas de sal por ahora las grandes que había las más conocidas se encuentran cerradas a continuación nos dirigimos a ver las tres marías unas formaciones rocosas que tienen silueta humana y están compuestas de sal, arcilla y cuarzo entre otros minerales esta formación rocosa también se conoce como los vigilantes según cuentan los lugareños en el pasado los caminos en el desierto eran inestables y la gente no sabía si llegaría a su destino por eso muchas personas se encomendaban a los vigilantes para recibir protección acá Sofía nos habla más acerca de las tres marías las tres marías son formaciones tal como todas las que podemos observar en el rey de la luna en los levantamientos de los minerales pero tienen unas características como por la erosión del agua y el viento que quedaron en tres levantamientos tres levantamientos de rocas que parecen tres personas y a quien se le ocurrió el nombre de las tres marías ese nombre lo dio un padre jesuita que llegó a San Pedro de Atacama el padre Gustavo Lepech él fue muy conocido acá y se considera como el que le dio el origen a San Pedro el reconocimiento a nivel mundial de ser un sitio arqueológico reconocido por eso dado su religión él consideraba que en estas formaciones habían tres personas como orando con las manitos habían dos personas como paradas con las manos en posición de orar y una persona como sentada ¿y se puede acceder libremente a esta parte? antes por ejemplo estaba muy abierto la gente se tomaba foto al lado de las tres marías pero de hecho una de esas situaciones causó de que una se rompiera una de las tres marías entonces hoy en día ya está mucho más delimitado se está haciendo como entrada por el grupo a visitar ahí la foto un poco más lejos y sale y entra el otro porque está mucho más delimitado y mientras seguimos recorriendo Sofía nos habla más acerca de la historia del Valle de la Luna este santuario de la naturaleza no siempre fue un lugar turístico como lo es hoy en el pasado los atacameños personas originarias de San Pedro de Atacama extraían sal para ser usada en los procesos del cobre el cobre es el mineral que más se extrae de la región de Antofagasta a la cual pertenece el Valle de la Luna y el producto principal de las exportaciones de Chile el Valle de la Luna fue un sitio que albergó por años a los trabajadores que se dedicaban a la extracción de sal hasta 1970 entonces también fue un sitio donde vivió mucha gente atacameña ¿y por qué se extraía sal de acá? en los comienzos de esta extracción se hacía con el objetivo de venderla a la mina Chukicamata vale, la mina Chukicamata la mina Cielo Abierto más grande del mundo ¿y qué hacían en la mina con la sal? utilizaron la sal para hacer el procesamiento del cobre y así es que al comienzo fue todo muy artesanal la extracción como apaleando al comienzo era muy fácil porque la sal la lita que es como la sal clásica de mesa estaba muy fácil de extraer no era necesario hacer como mucho proceso en los tiempos antiguos igual llovía más entonces se evaporaba mayor cantidad de sal pero con el tiempo ahí fueron mejorando los procesos empezaron a incorporar maquinarias las excavaciones también lo hacían con otros procesos y así pasó harto tiempo aunque tuvo mucho auge la extracción de la sal hasta que la la mina ya no encontró otra forma de mejorar ese proceso ya no necesitaba la sal y ahí es cuando empezó solamente para abastecer a la familia a todas las personas de la sal y así se llevó un momento en que abastecía toda la región de Antofagasta con la sal gema que era la sal del Valle de la Luna continuamos con el recorrido en el que conocemos otras formaciones naturales como el cañón y el anfiteatro y finalizamos nuestro paseo en el mirador El Coyote panorámica muy bonita del Valle de la Luna desde acá es posible ver un atardecer mágico donde se ve el desierto cambiando de color y con diferentes colores que adornan este paisaje un espectáculo que te hace sentir en otro planeta Sofía muchas gracias por todo y qué mensaje quieres dar a los oyentes de Trotamundo del Español los dejo muy invitados a visitar el Valle de la Luna y los destinos que tiene San Pedro de Atacama junto a Malco expediciones ahí a vivir experiencias por el desierto Y bueno amigas y amigos hemos llegado al final de nuestro viaje te comento que en nuestra página www.profedele.es puedes completar actividades adicionales de comprensión sobre este episodio si te gustó no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir novedades cuando haya nuevo material disponible también te invito a seguirnos en las redes sociales de Profedele y así enterarte de todas nuestras novedades que estén muy bien y nos vemos en nuestro próximo viaje ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao! ¡Gracias!